¿Qué es la mácula? ¿Qué es la mácula? En donde topa la luz, si el ojo es una bolita, nosotros vemos por la parte de delante, en el polo posterior de esa bolita, se encuentra una manchita que se llama la mácula. El nombre mácula viene del latín mácula, que significa mancha. Es una mancha porque cuando los antiguos anatomos, los de la anatomía, veían a los cuerpos muertos ya, post-morte, la retina se desprende y al desprenderse la retina en su lugar, la mácula se ve como una mancha amarilla en la retina. Y de ahí viene su nombre mácula. Esta es una fotografía de una mácula. Todos tenemos nuestro nervio óptico, que es el que conecta el ojo con el cerebro. Está la retina, que es todo este tejido que se ve aquí, todo lo que se ve ahí. La retina es la parte más importante del ojo porque es la parte del ojo que capta la luz, que recibe la luz, la interpreta, forma estímulos visuales y los manda a través de un cable, que es el nervio óptico, hacia el cerebro. Y el cerebro termina de procesar la imagen. Pero en la retina se procesa la imagen. La mayor parte del procesamiento de la luz ya se lleva a cabo en la retina. De la retina, que cubre todo el ojo por dentro, hay una zona específica que se llama la mácula, que es esta que se ve aquí. Esta no es toda una retina, esa es una parte central de la retina. Toda esta parte que se ve aquí que se llama la mácula. Y dentro de la mácula existe un área todavía más pequeñita que se llama la fobia, que es esta área chiquita de aquí donde no hay venas, no hay vasos sanguíneos. Entonces, la fobia es la que nos deja ver con nitidez. Esta área de aquí pequeñita mide alrededor de un milímetro. Si destruyéramos esta zona, ninguno nos sería capaz de leer ni de reconocer una cara. Entonces, toda la función visual crítica para nosotros reside en un milímetro de tejido que está en la parte posterior del ojo. Ahora, esta mácula y esta fobia es un regalo de Dios que nos dio, no a todos los seres vivos. Nada más tienen mácula los primates y algunas aves. Las aves que vuelan muy alto, por ejemplo, los halcones y las águilas, tienen dos máculas. Tienen una mácula para ver de cerca y una mácula para ver de lejos. Entonces, cuando nos hacen la pregunta si los animales ven con la misma calidad que nosotros, pues la respuesta es que no. Porque no tienen un área especializada para la visión fina. Entonces, la mayoría de los animales, aunque tienen una visión aceptable, por lo general no ven en colores ni ven con tanta nitidez como nosotros. Solamente los primates vemos en color y con nitidez. Y algunas aves ven con mucha nitidez, pero ven en blanco y negro o en tonos de grises. Y toda esa función es función de la mácula y específicamente de la fobia. Ahora, esta foto que vimos es una foto de frente, así como ustedes están viéndose adelante de su mácula. Pero lo que les voy a enseñar ahorita es qué pasaría si lo cortáramos aquí en medio y lo viéramos a través de un microscopio, de lado. Vamos a ver el grosor de esa retina. Y es lo que vemos aquí. La retina o la mácula tiene un grosor, tiene una cama de venitas, tiene una capa muy importante que se llama el epitelio pigmentario y tiene la retina en la parte de arriba. Para dejar bien claras las cosas, que no haya confusión, la mácula es una zona de la retina. La retina es como si fuera la casa y la mácula es como si fuera la cocina. La cocina es una parte de la casa, pero tiene unas funciones muy específicas. De igual manera, la mácula es una parte de la retina, pero tiene unas funciones específicas. Ahora, cuando nosotros estudiamos los problemas de mácula, afortunadamente tenemos unos aparatos, que lo vamos a ver ahorita algunos, que nos permiten ver la retina como si la pudiéramos ver al microscopio. Y esto se llama una tomografía por coherencia óptica. Entonces nos deja ver un estudio en personas vivas, sin tener que quitarles el ojo y cortarlo para verlos en el microscopio, la anatomía de la mácula. Y esta es la anatomía normal. Vemos como hay aquí una capa roja, que es la pared del ojo, que se llama el epitelio pigmentario. Y la mácula es lo que está arriba. Y la fobia es este pedacito chiquito donde hay una depresión. Esta depresión, les repito, que mide alrededor de un poquito menos de un milímetro, es la que nos permite tener nuestra visión fina. Ahora, vamos a hablar de varias enfermedades maculares. ¿Y por qué es importante? Porque si suponemos que aquí ya vemos 150 personas, aunque hay un poquito más, bueno, 11 personas de aquí van a tener problemas con su mácula que van a querer tratamiento. Son enfermedades muy frecuentes. Principalmente, le voy a hablar de las tres principales, que son el edema macular diabético, el edema macular relacionado a oclusiones venosas y la degeneración macular relacionada a la edad. Hay más enfermedades en la mácula. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama retinopatía central cerosa que le da a las personas jóvenes, que usualmente no requiere tratamiento. Hay problemas que se forman cicatrices arriba de la mácula, unos cambios, pero ahorita vamos a hablar de las tres principales. Cuando hablamos del término edema macular, edema quiere decir hinchazón. Cuando hablamos de edema macular, quiere decir que la mácula se hincha, que deja de tener su anatomía normal y se empieza a hacer más gruesa y empieza a perder su función. Y aquí tenemos una fotografía de una persona diabética que tiene algunos cambios en su mácula. Si recuerdan la fotografía previa, fíjense cómo se ve ahí la mácula de un tono entre naranjado y un café clarito a lo mejor y vemos cómo de repente tenemos una enfermedad y ¿qué tenemos? Pues sangrados y unas manchas aquí amarillas que son depósitos de colesterol. ¿Ok? Si somos aquí 150 agentes, alrededor de 30 van a ser diabéticos. ¿Ok? O más. Y de esos diabéticos, uno de cada cinco va a tener algún problema de edema macular y va a requerir tratamiento. ¿Ok? Es la complicación más frecuente de la diabetes, el edema macular. ¿Ok? Es la causa más frecuente de pérdida visual de los diabéticos y nos causa, en vez de poder ver una imagen como esta, una imagen como la que se ve aquí inferior, una distorsión de la visión. ¿Verdad? Todo eso por la hinchazón de la mácula. Hablando de diabetes específicamente, pues es junto con el VIH, las epidemias del siglo XXI. ¿Verdad? Tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con los genes. Desafortunadamente los latinos. Tenemos muy malos genes para diabetes. Sobre todo los latinos con sangre nativa americana. ¿Ok? Porque tenemos un metabolismo diferente. Y por ahí dicen algunos aspectos en diabetes que el gen azteca y las McDonald's no son muy buena combinación. ¿Ok? Porque si metemos una carga calórica muy importante en las personas que tenemos descendencia mestiza, es muy frecuente que desarrollemos diabetes. Es la causa más frecuente de ceguera. La mayoría de los ciegos que ustedes ven acá es por diabetes. La mayoría de la gente que tenga, haya perdido algún ojo es por diabetes. ¿Ok? La causa número uno. Es la diabetes causa, el 80% de las muertes por diabetes son en países de escasos recursos, son en vías de desarrollo como el de nuestro. Entonces, es un problema, es el problema de salud más importante en nuestra comunidad, es la diabetes mellitus. ¿Verdad? Causa algunas complicaciones en la diabetes. Las microvasculares, que son la retinopatía, la enfermedad de la retina por la diabetes, la nefropatía del riñón y la neuropatía de los nervios periféricos y algunas anormalidades macrovasculares, como infartos de corazón o como embolias. ¿Verdad? Ahora, de todas estas, la complicación más frecuente es la retinopatía. El órgano más afectado por la diabetes son los ojos. ¿Ok? Que pueden estar afectados en mayor o menor grado. El problema que tenemos es, como decía, principalmente por la dieta y por los genes. Los genes no los podemos modificar, la dieta sí la podemos modificar. Ahora, hablando de retinopatía diabética, a pesar de que ahorita existen en el mundo más especialistas en retina, más especialistas en oftalmología, mejores tratamientos para la diabetes, hay más ciegos que antes. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque tenemos una muy mala cultura. ¿Ok? Entonces necesitamos educar, primero que nada, a las personas, más bien, primero que nada, a los médicos, ¿sí? Después al personal de salud y después al público general, alertarlo de lo que causa la retinopatía diabética. Yo que soy especialista en retina, yo veo todos los días retinopatía diabética, la causa más frecuente de ceguera, la causa más frecuente de problemas visuales. Y la mayoría de las veces es porque un paciente llega, que se quedan ciegos los pacientes es porque llegan muy mal, llegan con una enfermedad muy avanzada. Siendo que a nosotros, como estudiantes de medicina, se nos dice que todo paciente diabético debe ser revisado por el oftalmólogo una vez por año desde el inicio de la diabetes. Yo te digo que hay mucha gente de personal de salud que les quede grabado para ustedes, para sus familiares y para sus pacientes. Todas las personas diabéticas se deben de checar una vez por año su retina con la pupila dilatada, con una especie de oftalmología y si es posible una especie de retina. ¿Por qué? Porque la ceguera es prevenible. El problema es que cuando llegan con nosotros usualmente ya tienen un problema muy grave y a veces no tienen la posibilidad de ayudarlos. Aquí tenemos el resumen. Es la causa número uno de ceguera en México. Es la causa número uno de ceguera entre 20 y 64 años en los países desarrollados. Se desarrollan en el 99% los pacientes diabéticos tipo 1 y en el 60% los diabéticos tipo 2. La enfermedad no la ceguera, ¿verdad? Y el edema macular, el problema de la mácula es la causa número uno de pérdida visual. Aquí tenemos otra fotografía de una retinopatía diabética, de una persona diabética que vemos a diferencia de la fotografía inicial como están llenas de sangrados y llenas de unos acúmulos de colesterol que se llaman exudados. Y esos a la larga van a terminar con su visión si no los tratamos adecuadamente. Así ve un paciente con una retinopatía diabética y una edema macular, ¿ok? Aunque pueden deambular muchos de ellos que mantienen la edición para deambular no pueden reconocer los detalles, por ejemplo, de la cara de esta persona, ¿verdad? Aquí hay otros ejemplos de cómo se estima que ve un paciente con edema macular dependiendo de la severidad. ¿Ok? Si recuerdan, hace rato presentamos un estudio donde se veía una fobia como si la cortáramos al microscopio. Aquí tenemos otro estudio parecido un estudio de OCT y vemos cómo se pierde la anatomía y cómo está hinchada la retina aquí y acá está todavía más hinchada nada más que el estudio le hace, le marca una retina aquí. ¿Ok? Una mácula en su parte más delgadita mide, debe de medir alrededor de 250 micras. ¿Ok? Que eso es una cuarta parte de un milímetro. ¿Ok? Y este estudio nos puede, nos tiene la capacidad de decirnos cuánto mide cuando se hinche. Por ejemplo, en este paciente tenemos un grosor de 511 micras. Está hinchada al doble de su tamaño. Ahora imagínense si tuviera una pierna hinchada al doble de su tamaño, qué tan hinchada se vería. Entonces, cuando la hincha se mácula, muchas veces se hincha en grande. ¿Ok? Y qué produce pérdida visual como la que veíamos anteriormente. Aquí tenemos otro ejemplo de una mácula muy hinchada en la que vemos que está llena de quistes. ¿Ok? Está tan hinchada que ya se hacen colecciones de líquidos y estos pacientes tienen una pérdida visual muy severa. Y cuando los vemos aquí, ya es muy tarde. Aunque los podemos ayudar a mejorar y mejoran mucho. Actualmente, anteriormente no ha pasado así. Pero cuando un paciente no llega así, ya se pasó como por 6, 7 años de que había venido con nosotros. Y ahí es, es la importancia que tengan conocimiento de eso. Todos los que sean diabéticos, aquí en el oftalmólogo, que les den la pupila, lo chequen. Los que tienen familiares diabéticos, que se van a checar inmediatamente. Cuando tengan pacientes diabéticos, danle la recomendación que esta es la causa número uno de ceguera, que deben revisarse una vez por año para evitar llegar a una severidad de este tamaño. Tenemos muchos retos en esta enfermedad porque como les decía, a pesar de que hay más médicos y hay más medicamentos, hay más ciegos. ¿Ok? Entonces, no estamos trabajando bien. ¿Verdad? Necesitamos poner más atención a las medidas de prevención. ¿Cómo tratamos nosotros la retinopatía diabética en general? Cuando tenemos un paciente diabético, lo tenemos que vigilar cada año. mientras están un poquito estable, no necesitamos hacer nada más. Nada más estarlo vigilando, ver cómo van evolucionando. Pero va a llegar a algún punto que va a ocurrir en uno de cada cinco diabéticos en los que van a tener que recibir algún tipo de tratamiento. El tratamiento puede ser, dependiendo de qué problema traiga, puede ser con láser. ¿Ok? Que nos reduce la pérdida visual severa en un 50% de las personas. Y cuando se trata específicamente de un edema macular, de que la mácula está hinchada, podemos tratarlo en ocasiones con láser y en ocasiones con unas inyecciones que se ponen dentro del ojo, que más adelante les voy a platicar un poquito más, porque es el tratamiento actual para muchas de estas enfermedades. ¿Ok? Aquí tenemos un caso en el que vemos también cómo se llena de exudados una mácula. Son pacientes con muy pobre visión. Tiene un OCT muy hinchado. Se fijan, tiene 533, está el doble hinchada su retina. Vamos a... No tengo la posibilidad. Ok. Entonces, cuando tenemos un paciente con edema macular, lo que hacemos es, en ocasiones la hace como les digo, bueno, pedimos hacer estudios, entre ellos un OCT, y se tratan con unas inyecciones que ponemos dentro del ojo. Este tratamiento con inyecciones es un tratamiento relativamente nuevo. ¿Ok? Y se comparte para varias enfermedades de la mácula. De hecho, el tema de enfermedades maculares va directamente ligado a este tipo de tratamientos. Y es importante que los conozcan porque les van a preguntar, seguramente, alguien que conozcan va a recibir inyecciones o va a recibir inyecciones de sus ojitos. Estos medicamentos tienen indicaciones específicas. No se pueden usar en todos. De hecho, puede haber algunas complicaciones si se usan inadecuadamente, sobre todo en los diabéticos. ¿Ok? Estas inyecciones que se ponen dentro del ojo usualmente van a requerir muchas inyecciones. Cada paciente requiere muchas inyecciones. Se inyectan mensualmente por un periodo largo y luego llegan un seguimiento muy estrecho y se inyectan de vez en cuando. Es importante que sepan porque a mí me toca, por ejemplo, que haya médicos ya mayores con mucho renombre que de repente le dicen a un paciente mío o a un paciente de demás que eso de las inyecciones en los ojos no existe. ¿Sí? Y están mal informando a un paciente y luego es más difícil convencerlo de lo que necesita hacer por una mala opinión de alguien. Entonces, cuando damos una opinión siempre tenemos que ser muy responsables, ¿verdad? ¿Ok? De lo que estamos hablando. Entonces, quiero que conozcan que se tratan de esa manera. Otra enfermedad muy frecuente se llama degeneración macular relacionada a la edad. Esta es la causa más frecuente de ceguera en los países desarrollados. En México la diabetes. Pero en los países Estados Unidos y Europa esta es la causa número uno de ceguera y es una causa también importante de ceguera en México. Esta se va a presentar, depende de la edad, y se va a presentar más o menos en una de cada 15 personas de 65 años y en una de cada 5 personas mayor de 80 años. ¿Ok? Y la enfermedad puede tener dos etapas. La etapa seca y la etapa húmeda. La mayoría de las personas está en la etapa seca. Esa etapa no da ningún problema. Solamente cuando nosotros revisamos a una persona encontramos que su mácula tiene muchos puntitos blancos. ¿Ok? Es todo lo que vemos. Esos puntitos blancos se llaman drusas y es lo único que tenemos. Pero de estas que tienen la seca, más o menos un 10%, van a desarrollar una complicación que se llama la forma húmeda de la enfermedad. ¿Y qué pasa en esa forma húmeda? Empiezan a crecer unas venitas que son anómalas por debajo de la mácula y al final de cuentas la van a destruir. Esas venitas sueltan, sangran, producen derrames adentro del ojo, sueltan líquido, hacen que se hinche la retina, pero más gravemente después de que crecen se cicatrizan y al cicatrizarse matan a la mácula que está arriba de ellas, deja de funcionar y se pierde la visión. Hay algunos factores de riesgo como es el fumar y la edad principalmente. Todos los demás están asociados, pero son dos los que son más fuertes. Uno es la edad que no la podemos evitar, otro es el tabaquismo que sí lo podemos evitar y un poquito hay más propensión a presentarlo en mujeres. Esta es una fotografía de una degeneración macular. ¿Se acuerdan cómo estaba la otra fotografía que todo esto era un tapetito así anaranjadito bonito y aquí está lleno de unos puntitos blancos que se llaman drusas? ¿Ok? Estos pueden avanzar hacia dos caminos. Uno es hacia la enfermedad húmeda y otro es a que cada uno de esos puntitos se absorba y al absorberse también absorben el tejido que está y queda una zona que se llama la atrofia en donde ya no hay función. Se desaparece la macularidad en ese lugar. Y eso se llama enfermedad seca avanzada que son las causas de la pérdida visual la enfermedad seca avanzada o bien como ven aquí una mácula que está llena de sangre abajo y que tiene el área de las venitas que crecieron en esta zona de aquí. A diferencia de la diabetes estos pacientes es más difícil establecer un plan de prevención. En el diabético lo que tenemos que hacer es sabiendo que es diabético vigilarse cada año. Estos pacientes por lo general no llegan con síntomas no llegan con una pérdida visual. ¿Qué tipo de síntomas tienen? El primero que sería el que nos gustaría con el que llegaran es que se vea una distorsión en las líneas rectas. Y ellos lo anotan muy fácil. Ellos dicen ¿sabes qué? Veo la pared de la puerta pero la veo así como que chuequita. O las letras distorsionadas. O en una cuadrícula se ven las líneas distorsionadas. Ese es el primer dato que se llama metamorfopsia. Si todos llegaran ahí pues estaría muy bien o sería bastante bien una enfermedad. El problema es que muchos llegan cuando ya avanza más ¿en qué produce? Produce visión borrosa o puede producir una mancha negra en el campo visual central. En las etapas iniciales la podemos tratar y nos va muy bien actualmente. Hace 15 años no era así. Hace 15 años llegó un paciente con esta enfermedad frecuente y se le decía ¿sabe qué tiene una enfermedad? Progresiva. Voy a perder la visión poco a poco. Se acabó. Pero desde más o menos desde el año 2000 empezó un tratamiento con un láser que tenía un poquito de la progresión. Y desde el año 2004 tenemos estas inyecciones que usamos ¿sí? Que se usan muchas es lo que quiero también enseñar en la práctica que cuando una persona requiere estos tratamientos requiere muchos porque o por mal la práctica médica o por desconocimiento o por falta de capacidad de algún médico dice no va a poner inyecciones se va a mejorar o no va a poner tres se va a curar y eso no es cierto. Esa enfermedad normalmente en Estados Unidos se ha hecho un estudio cuando se aprobó el medicamento los inyectaban una vez al mes 24 veces. ¿Ok? Sin parar. Actualmente lo que hacemos es inyectarlos en tres ocasiones. Se inyectan una vez y luego al mes se inyectan otra vez y luego al mes se inyectan otra vez y después de la tercera inyección los vemos cada mes. Todos los meses los vemos. Con un estudio como el que presentamos de OCT y en ocasiones van a reactivarse la enfermedad se van a tener que inyectar en ocasiones no se va a reactivar y lo vamos a dejar pasar. ¿Ok? Por lo general es un paciente que va a requerir un seguimiento crónico que lo vamos a ver probablemente para toda la vida aunque hay algunos alrededor de un 15 a 20% que si se detienen la enfermedad para siempre pero el otro 80% va a estar teniendo recaídas y los tenemos que tratar pronto para que no pierdan la visión. ¿Ok? En promedio una persona con esta enfermedad se lleva alrededor de nueve inyecciones el primer año y se lleva alrededor de cuatro el segundo año y dos el tercer año. En un diabético se llevan alrededor de nueve el primer año dos el segundo año y uno el tercer año. ¿Ok? Aquí tenemos como una persona con una desgación ocular leve porque en una persona avanzada puede estar completamente ocluido de la visión central. ¿Ok? Aquí vemos como va progresando esa manchita que se llama escotoma. ¿Ok? Va progresando en el mero centro. Aquí ustedes pueden dirigir la mirada para otro lado si pueden ver lo que hay pero ellos no. Ellos cada vez que mueven su ojo siempre en el mero centro donde quieren captar su atención en su fobia está una cicatriz o un sangrado. Aquí tenemos unos etéreos de sus personas cómo se forman estas aquí que son las venitas malas que se forman abajo de la retina y cómo producen un líquido que desprende la retina que es este oscuro que se ve aquí. ¿Ok? Y cómo se producen sangrados abajo de la retina cómo se produce hinchazón. ¿Ok? El tratamiento como dijimos va a ser principalmente con las inyecciones. ¿Ok? Aquí vemos cómo se distorsionan las cuadrículas como les comentaba hace rato. Cuando una persona revisamos nosotros en un check-off termológico y tiene muchos de esos puntitos blancos y no tiene síntomas usamos algunas vitaminas que nos pueden ayudar a prevenir la pérdida visual severa. O si una persona llega ya con un problema importante en un ojo y el otro no está afectado usamos algunos vitaminicos que nos reducen la progresión de la enfermedad. Llevan dosis muy altas de vitaminas que a veces no conseguimos aquí en México. Todavía no se han aprobado dosis tan altas pero usamos dosis muy altas de vitamina C de vitamina E de zinc y de cobre principalmente y eso puede ayudar a detener un poquito la progresión. No la deben de usar todos solamente aquellos que cumplan ciertas características. Lo que sí es una medida de salud para todos ustedes como colección general es que hay algunos tipos de alimentación que pueden ayudarnos a disminuir el riesgo de esta enfermedad que les repito es muy frecuente. de todos los que estamos aquí dependiendo de cuánto vivamos pero tomando un promedio de vida de 70 años más o menos el 10% van a tener degeneración macular y el 1% van a tener degeneración macular húmeda que es la grave que es la que tenemos que tratar. Es algo muy frecuente. ¿Cómo disminuir ese riesgo? Bueno sabemos que las dietas muy cargadas en carne roja producen más degeneración macular hay que tratar de variar de comer carne roja todos los días sabemos que la ingesta de algunos pescados grasos disminuyen el riesgo de esta enfermedad y de muchas otras ¿cuáles son esos pescados grasos? el salmón el atún las sardinas y el marlin ¿ok? todos los atunes y las sardinas tienen muchos aceites grasos en su carne que contienen omega 3 y que son medicamentos anti envejecimiento y que nos producen de cambios degenerativos entonces como una medida general deben de tratar de incluir más pescados grasos tipo atún que puede ser de lata no hay problema y tratar de disminuir un poquito la ingesta de carne roja no hay que eliminarla pero no comer carne roja 7 días a la semana ¿verdad? otro problema muy frecuente que está relacionado a la hipertensión arterial que es una enfermedad también muy frecuente pero que se puede presentar de manera espontánea son las oclusiones vasculares ¿qué quiere decir eso? que se tape una vena en el ojo es muy frecuente una de cada 60 personas va a tener una oclusión venosa ¿ok? o sea en esta sala dos o tres personas van a tener una vena tapada en su retina ¿ok? y como complicación se puede presentar un edema macular ¿ok? esta es una persona a la que se le tapó la vena principal de la retina puede ser una vena principal o puede ser una vena más pequeña pero si se fijan muy apenas podemos ver donde está el nervio óptico está escondido entre todas las hemorragias ¿ok? vemos como toda la retina está hinchada de hemorragias aquí hay de ustedes que han tenido un familiar por ejemplo con una trombosis de una pierna como la pierna se hincha y se pone morada ¿ok? es lo mismo está todo lleno de sangre y está muy hinchado estas enfermedades nos dan hinchazones muy severas estas enfermedades dependiendo de la severidad de la presentación pueden complicarse con muchas cosas consagrado dentro del ojo con un glaucoma muy agresivo que se llama glaucoma neovascular o con el edema macular que es la causa más frecuente de pérdida visual entonces aquí tenemos otra oclusión de una vena pero aquí si se fijan no es la vena principal es nada más un área pequeñita de la mácula pero esta área pequeñita es suficiente para producirnos una pérdida visual severa de tal manera que también debemos de tratarla ¿verdad? aquí tenemos un estudio de una oclusión venosa como se hincha mucho la retina si recuerdan esto debería venir así y luego tener un pocito y luego continuar aquí y fíjense la comparación de la parte ocluida con la parte no ocluida y en el tratamiento una vez más nada más para presentarles en esta enfermedad también se puede tratar en ocasiones con láser pero actualmente más frecuentemente se tratan con inyecciones aquí normalmente se inyectan seis meses seguidos se inyectan una vez y luego al mes 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 cada mes se inyectan y después llevan un periodo de vigilancia también mensual y cuando empiezan a tener recurrencias se pueden volver a tratar si no fuera de esta manera la visión se iría perdiendo entonces tenemos una aunque no es muy práctico porque es es difícil para las personas ir a un chequeo mensual ir cada mes con el doctor y hacerse un estudio cada vez y muchas veces inyectarse la alternativa es perder la visión entonces no es tan buena alternativa y este es el procedimiento en cómo inyectamos el ojo se inyecta directamente al ojo en una zona específica del ojo es una técnica que hay que dominar porque si no podemos tener algunas complicaciones como infecciones o como desprendimiento de retina y se inyecta un volumen muy pequeñito dentro del ojo el problema es los medicamentos que inyectamos tienen un efecto a lo largo de dos o tres semanas y dos desaparecen de efecto no hay manera de llegar a esas zonas con medicamentos tomados o inyectados en otra parte del cuerpo entonces tiene que ser exclusivamente en ese lugar y aquí tenemos por ejemplo un ejemplo de una oclusión de una vena también que tiene una hinchazón muy gruesa se fijan aquí y después de el tratamiento traía 880 micras traía su red hinchada cuatro veces a su tamaño normal y después de una serie de seis inyecciones termina con una mácula normal ¿verdad? ¿ok? estos son tratamientos muy efectivos ¿sí? y que nos producen una muy buena mejoría en la visión de los pacientes pero son enfermedades crónicas y que requieren de mucho seguimiento y de muchos tratamientos ¿ok? entonces para que todos valoren lo que se nos ha dado ¿ok? tenemos una muy buena visión pero puede ser frágil entonces hay que tener mucho cuidado les recuerdo sobre todo los diabéticos que es una ceguera prevenible hay que tener mucha atención es la causa más frecuente de estas enfermedades la segunda sería en México las oclusiones vasculares y en tercer lugar la degeneración macular y es todo muchas gracias bueno vamos a hablar de algo un poquito diferente más interesante las cataratas ¿cómo le cambiamos? ¿cómo le cambio? gracias bueno cuando uno va al doctor y le dicen ¿tiene cataratas su familiar? o usted la verdad uno se imagina un montón de cosas desde una carnosidad una telita que cubre el ojo un velo de agua y bueno realmente pasan por nuestra cabeza muchas cosas realmente la catarata se define como cualquier opacidad que cubra el cristalino aquí tenemos un paciente que ya lo dilatamos y que se aprecia bueno aquí su cristalino que en vez de estar cristalino transparente se aprecia blanco esa es una catarata madura aquí pues muy fácil tenemos el diagnóstico pero en fin cualquier cosa que opaque ese cristalino es lo que se le conoce como catarata perdón y este puede ser una parte de él o totalmente el cristalino y de eso va a depender que tanto nos va a afectar la visión hay cataratas que empiezan en la periferia en la orillita y bueno no empiezan a dar molestias más que deslumbramiento algunos síntomas y las vigilamos no las operamos hay pacientes que tienen la catarata mucho más madura como esta que está totalmente opaca esta la sacamos de un paciente y bueno ahí el paciente totalmente baja la visión de eso va a depender de que tanto se afecte la visión algo muy importante es que esta es la causa número uno en todo el mundo y en México de ceguera reversible o sea curable los pacientes tienen cura al 100% sin embargo aún así hay más cataratas de las que estamos tratando o quitando o curando a nuestros pacientes hablando un poquito de donde está esa catarata o donde está el cristalino todos nacemos con un lente intraocular natural que se llama cristalino que es este este lente mide aproximadamente 8 a 10 milímetros de alto por 3 y medio milímetros de ancho y se encuentra exactamente atrás de donde está el iris o el color del ojo por detrás de la pupila por aquí entra toda la luz y se enfoca hacia la retina que era lo que estaba hablando hace rato mi colega este lente que debe estar transparente tiene muchas funciones pero lo principal es llevar todos los rayos de luz hacia la retina y poder ver ya de la retina se envía toda la información al cerebro a través del nervio óptico entonces aquí tenemos un cristalino transparente que enfoca muy bien las letras y aquí un cristalino ya más opaco donde se empieza a bajar la visión a ver borroso el paciente otra de las funciones que tiene el cristalino es la acomodación o sea enfocar de lejos y de cerca ¿cómo le hace el cristalino? bueno el cristalino está sujetado de unas cuerditas por arriba y por abajo en realidad alrededor 360 grados que se estiran y se aflojan y esto hace que este lente se haga un poquito más gordo y se adelgace y al hacer ese movimiento es lo que uno le ayuda a enfocar de cerquita conforme uno llega a los 40, 50, 60 años estas fibritas y este cristalino se vuelven más duras más densas y ya no permiten ese movimiento es lo que se le conoce como vista cansada cuando el paciente ya nos empieza a faltar el brazo y no llegamos a ver de cerquita es el primer dato de endurecimiento del cristalino sin ser catarata todavía la visión está bastante bien pero es una de las funciones del cristalino que también tiene el cristalino bueno se empieza a formar desde el primer mes que estamos adentro del útero de la mamá y bueno empieza con las con las placodas y las vesículas ópticas y ya para el final es del primer mes y segundo mes a la séptima semana se aparece el núcleo del cristalino esto es muy importante porque cualquier enfermedad congénita o ya sea herpes varicela que pueda tener la mamá pues puede tener alguna consecuencia en el bebé que nazca con cataratas que también las hay en chiquitos hay cataratas congénitas igual también se tratan y se curan en cuanto a la bioquímica el cristalino es el órgano que tiene más proteína de todo el cuerpo un tercio de su composición es proteína y esas proteínas bueno hay alfa y beta cristalinianas etcétera pero ¿qué causa que este cristalino se vaya poniendo opaco? que estar de transparente hacerse más opaco la principal es los rayos ultravioleta del sol y bueno eso todo el mundo estamos expuestos es el vivir diario el estar de salir al sol y demás entonces conforme los rayos ultravioleta del sol empiezan a dañar las proteínas con el paso del tiempo empiezan a hidratarse esas proteínas y se empiezan a opacificar empieza a formarse un pigmento amarillento y empieza y empezamos y vemos a través de él empieza a verse cada mes más borroso aumentan las colágenas y todo eso empieza con un cambio biofísico que es la presbicia que ahorita les comentaba es decir el cristalino se empieza a poner más o perder la elasticidad un poquito más duro empieza a aumentar la dureza y esto nos hace que empezamos a batallar para ver de cerca aquí tenemos los cambios con la edad aquí tenemos un cristalino de un bebé de seis meses de edad está totalmente transparente ven los colores perfectamente bien y esto se mantiene relativamente así hasta como a los 25 30 años que empieza a tener cambios a ser un poquito más amarillento aún así el paciente ve perfectamente bien se fijan ya después de los 70 80 90 años los cristalinos empiezan a ser más opacos esto es un cambio normal por estar simplemente expuestos al sol no quiere decir que no salgamos al sol verdad es algo natural ¿qué tan frecuente es? como es la enfermedad más frecuente una de cada 10 personas tiene catarata casi el 10% de toda la población y conforme vamos avanzando en la edad arriba de la mitad de los pacientes entre 65 y 75 años tiene algo de catarata un principio de catarata y cerca de los 80 años ya casi el 70% tiene frecuentemente es bilateral ¿cómo clasificamos las cataratas? hay muchos tipos de clasificación yo creo que la mayor parte he escuchado de que si está madura se opera y si no está madura no se opera y esa es una buena clasificación esa se basa en qué tan densa o qué tan edematizada está esa catarata y las hay desde incipiente o sea no madura pasando por la catarata madura hasta la hipermadura o intumescente aquí tenemos un paciente con una catarata incipiente muy pequeñita donde está cristalino todo alrededor y aquí se empieza a ver un poquito más opaco aquí tenemos una catarata madura como la primera que les puse que es ya más más blanca aquí una intumescente totalmente blanca aquí el paciente ya nada más nos ve que movemos la mano y es lo único que nos alcanza a ver y las hipermaduras es cuando de plano ya no caben adentro de su espacio y empiezan a aventar el ojo y la pupila la empiezan a deformar también las clasificamos depende de dónde estén en el cristalino hay corticales porque están en la corteza nucleares que están en el mero centro y las subcapsulares que están en la parte posterior obviamente entre más esté en el centro la catarata más va a afectar la visión más síntomas va a dar al paciente y más rápido el paciente va a tender a checarse sin embargo bueno podemos tener cataratas en otras partes del cristalino igual las gradamos desde el 0 hasta el 3 en el caso de las nucleares esta es una no madura y esta es una más madura en cuanto a las corticales depende qué cuadrante nos esté afectando y en cuanto a las subcapsulares depende qué porcentaje este es un 30% un 70% de la catarata entonces hay muchas maneras de clasificar las cataratas en cuanto a la edad de presentación las hay congénitas como ahorita platicábamos juveniles golpes traumas accidentes automovilísticos y las seniles o las producidas por la edad en cuanto a las congénitas son las que nos damos cuenta hasta que tenemos al bebé y nos habla el pediatra para revisarlo porque había una manchita blanca en el ojo una nube y bueno pues una catarata de nacimiento las hay infantiles juveniles y estas bueno pues usualmente son por procesos infecciosos en el vientre materno llámese rubiola llámese herpes virus o exposiciones a rayos X en el caso de las pacientes embarazadas aquí tenemos una catarata nuclear de un paciente congénito una catarata sutural en forma de sutura y bueno las seniles por la edad de acuerdo a qué lo causan también es otra clasificación las hay metabólicas que la principal es la diabetes al menos aquí en México pero también hay por infecciones en pacientes adultos traumas por inflamación por medicamento también se producen cataratas este es una paciente con una catarata diabética este es por un paciente con uveitis uveitis es una enfermedad inflamatoria del ojo que se asocia a artritis reumatoide a lupus eritematoso y por medicamentos los principales son las cortisonas sobre todo nos llegan pacientes que se están aplicando cremas anti envejecimiento para rugas que tienen mucha cortisona esta se absorbe y nos puede causar cataratas quizá no de un día para otro pero si 3, 4, 5 años de ponerse algún tipo de crema o medicamento para alergias incluso nos llegan pacientes con catarata otros medicamentos están los antiarrítmicos como la amiodarona la clorpromacina en cuanto a las fenotecinas aquí tenemos unas cataratas por clorpromacina en forma de estrellita por daño traumático golpes accidentes quemaduras cuando vemos un paciente que llega con un anillo que le llamamos anillo de boccius usualmente le preguntamos usted se pegó tuvo un accidente en el carro o algo así y generalmente indica trauma anterior y hay veces que son tan fuertes los golpes o los accidentes que los cristalinos se desplazan aquí este se desprendió de abajo y se nos fue para arriba aquí además de hacer catarata el cristalino se desprendió y se nos estaba yendo para un lado y estos son un poquito más demandantes en cuanto a corregir la cirugía porque no nada más es quitar la catarata sino que también hay que rehabilitar aquí el iris en esta zona implantar un lente intraocular para que el paciente vuelva a tener buena visión aquí tenemos una catarata traumática también por radiación también energías ionizantes muchas radiografía gente que trabaja cerca de los radiólogos pacientes que trabajan donde se produce la energía también presentan más incidencia en catarata la exposición a la luz infrarroja el calor también produce algo de catarata antes que había mucha gente que se dedicaba a lo que era el soplar el vidrio llegaba frecuentemente a los 5 o 10 años con catarata es el tipo de energía infrarroja que también nos puede generar catarata y bueno la diabetes como tal el exceso de azúcar en la sangre hace que haya exceso de azúcar adentro del cristalino esa azúcar hace que jale agua dentro del cristalino se hidrata se desnaturalizan las proteínas y genera catarata es toda una cascada de eventos este tipo de cataratas cuando son en pacientes juveniles de diabetes tipo 1 pacientes que tienen la diabetes de nacimiento se presentan en forma de copo de nieve y la disminución a la percepción de los colores los colores ya no los ven tan claros en general no existe un tratamiento médico para esta situación se ha hablado mucho de dejar de fumar de ayudas y retrasa un poco la evolución de la catarata hay estudios con antioxidantes con el betacoroteno con la luteína vitaminas E y la C pero en general no hay algo probado que realmente nos detenga que estas cataratas se dejen de madurar o se regresen y se quiten lo único que podemos hacer es el manejo quirúrgico que es retirar esa catarata y no nada más retirarla hay que también implantar un lente intraocular porque si retiramos la catarata pues ya no hay algo que nos va a enfocar la luz en la retina entonces igual vemos borroso en sí la cirugía está indicada en pacientes que ya la visión que tienen o la calidad de visión que tienen no es suficiente para realizar sus funciones diarias anteriormente decíamos bueno vamos a esperar a que madure y vamos a esperar a que madure o vamos a esperar a que esté en el centro o a que tenga una visión de 20-40 incluso en Estados Unidos hasta el año 2000 decían 20-40 ya opéralo 20-30 20-20 que es un poquito mejor de visión bueno vamos a vigilarlo pero ya ahorita realmente la indicación es cuando el paciente ya no puede manejar o ya no puede leer a gusto o ya no puede estar realizando alguna actividad diaria esa es la indicación para quitar la catarata y la verdad es que se pueden quitar desde cataratas que no están maduras hasta las que les puse al principio que son una piedra y entre más se quitan temprano pues es un poquito más fácil la recuperación es mucho más rápida también hay indicaciones médicas aún y que el paciente diga bueno yo estoy viendo bien a gusto veo la tele hago el manejo no me interesa todavía retirarla hay indicaciones médicas para quitarle el paciente que esa catarata le está generando glaucoma o sea aumento de la presión del ojo el paciente que tiene por ejemplo degeneración macular que el doctor está ocupando revisar la mácula o la retina o que tiene diabetes y que no nos deja ver esa catarata pues hay que quitarla como quiera para poder dar el tratamiento atrás el objetivo pues es mejorar la visión funcional y ofrecerle una mejor calidad de vida al paciente y que ventajas tiene operar bueno mejora la visión de lejos la visión de cerca la capacidad de trabajo quita el deslumbramiento mejora la tercera dimensión o estereopsis la visión de colores en general mejora la autoestima mejora todas las funciones diarias al quitar esa catarata quitar esa catarata y rehabilitar el ojo dejarlo con buena calidad de visión y en una consulta lo que hacemos como preoperatorio pues es revisar el ojo por completo tomar la graduación revisar con microscopio revisar el fondo de ojo ya a la hora que operamos el paciente la anestesia que utilizamos ya la general no se ocupa casi siempre solamente en congénitas en recién nacidos pues si hay que dormirlos para que no se muevan y poderles quitar la catarata la anestesia que utilizaba en los 90's a principios del 2000 era la retrobulbar la retrobulbar era poner una inyección en el ojo sino que entre el ojo y en el párpado hacia atrás y depositar la anestesia para dormirlo y poder hacer la cirugía actualmente eso ya no lo estamos haciendo ahorita lo hacemos tópica o con gotitas este es el bloqueo retrobulbar que básicamente es colocar una una inyección con lidocaina gilocaína el anestésico atrás del ojo y ya no lo queremos hacer porque pues teníamos complicaciones como hemorragias perforaciones del ojo sangrados se paralizaban algunos músculos el párpado también de repente empezaba a caerse entonces preferimos evitar esto y hacerlo con anestesia tópica esta es la más recomendada esta es solamente con una o dos gotitas se hace el procedimiento de 25 minutos y el paciente sigue viendo después de quitarse la catarata y claro esto lo estamos haciendo porque la tecnología actual nos lo permite nos permite hacer incisiones muy pequeñitas nos permite utilizar ultrasonido heridas autocellables que hacen que con una anestesia de gotitas sea más que suficiente para que el paciente aún no sienta nada cómo se hace la cirugía de catarata hay mucha historia a través de los años desde antes de Cristo con el coaching que era poner como una vara en el ojo y pegarle y aventar la catarata para atrás del ojo y ya entraba la luz nomás que como quiera no veía el paciente porque pues no no enfocaba después en el año 800 empezaron a hacer incisiones succionar cataratas ya en 1600 1700 había la cirugía extracapsular la intracapsular hasta los 70 y hasta estos 80 empezaron la introducción de la facomulsificación o el ultrasonido actualmente quedan estas dos técnicas que son las que más utilizamos casi el 90% es la facomulsificación pero si todavía vemos y cada vez menos la extracción extracapsular esto es abrir el ojo 10 milímetros retirar la catarata poner un lente y suturar y claro lo debemos hacer cada vez menos porque es como la endoscopía que cada vez con una incisión más pequeña resolvemos el mismo problema y el paciente se reabilita más rápido la facomulsificación es una incisión muy pequeña de hasta de 1,5 o 2 milímetros por ahí quitamos catarata metemos el lente y recuperamos la visión es menos complicada es con ultrasonido y el paciente se recupera más rápido esto es un esquema de una cirugía extracapsular donde vemos básicamente es hacer una incisión de 8 o 10 milímetros retirar la catarata poner un gel implantar un lente y suturar aquí tenemos un paciente que se hizo una cirugía de catarata hace mucho tiempo donde bueno se hace la incisión en la parte de arriba se pone las suturas ya con un lente intraocular adentro aquí tenemos otro paciente también con las suturas pues obviamente se inflama mucho más el paciente y tarda 2, 3 meses en volver a recuperar la visión poco a poco la facomulsificación es la técnica más nueva esta es a través de una incisión de 2 milímetros el ultrasonido nos va a deshacer la catarata la va a quitar por completo y por esa misma incisión a través de un mecanismo de inyector se pone un lente intraocular que ya no es duro ya es plegable viene dobladito y se inserta dentro del ojo ya no se sutura ahí ya esta incisión se autosella entonces el paciente se recupera mucho más rápido porque hacemos menos inflamación adentro del ojo ¿qué sigue? los lentes intraoculares esta realmente fue un parteaguas en oftalmología porque antes quitábamos las cataratas y ya le poníamos lentes de fondo de botella gruesosotes al paciente para hacer la función del cristalino y que llevara la imagen a la retina sin embargo en los años 40 por ahí de la segunda guerra mundial en Inglaterra un oficial volando su aeronave el oficial Gordon Cleaver que le decían el oficial Mouse volando su aeronave fue derribado y todas las partículas de plástico de metilmetagilato que estaba hecho su aeronave sus instrumentales y todo cayeron en sus ojos en ese momento del ojo izquierdo lo perdió totalmente quedó ciego porque partió el ojo de este plástico y en el ojo derecho muchos de estas partículas quedaron adentro del ojo atrapadas bueno aún así siguió volando aterrizó eso fue allá en Winchester en Londres y fue atendido por el doctor Ridley Harold Ridley que fue de los pioneros en los lentes intraoculares entonces él en ese entonces decían bueno pues sacamos el ojo ponemos una prótesis y resuelto el problema y el paciente ya no veía entonces a él se le ocurrió dejar esas partículas de plástico en el ojo que quedó sano y las monitoreó a través del tiempo y se dio cuenta que este plástico o este material especial no se inflamaba no se infectaba no le causaba ningún problema al ojo y de ahí se empezó a hacer investigación a decir bueno y si a ese plástico le pongo grabación y le pongo cosas y lo pongo en lugar del cristalino y a través de eso se dio la aparición de los lentes intraoculares de hecho más o menos en esa época en los 40 se empezó a hacer el primer implante de lente intraocular la verdad es que eran lentes muy diferentes a los que tenemos ahorita y esto han ido evolucionando a través de los años en Londres principalmente en Europa ya en España y luego en América Barraquer empezaron a cambiarlos poco a poco y de ahí a la fecha ha habido un sinfín de formas de hacer los lentes intraoculares de colores sabores tamaños agarrados del iris suturados con ganchitos sin ganchitos sin embargo no tenían un seguimiento de que todos estos lentes les iba bien a los pacientes había unos lentes que más o menos estaban bien otros se opacificaban otros se quebraban y se caían entonces fue todo un prueba y error a través de esos años hasta que llegamos a los lentes actuales que son lentes flexibles plegables que tienen incluso un tinte que nos protege de los rayos ultravioleta del sol para proteger la retina y que no genere degeneración macular plegables de alta definición etcétera que son los lentes que utilizamos ya actualmente este oficial Cleaver en el 1979 80 recibió al fin un lente intraocular cuando en el ojo izquierdo ya hay ya los plásticos que se quedaron ahí igual seguían ahí pero hizo una catarata entonces a través de esa investigación que se hizo ya se puso su lente intraocular que gracias a él se había hecho la investigación por más de 40 años y llegamos a esto que es lo más actual que es tener un sistema de inyección especial ya después de quitar la catarata donde se implanta este lente intraocular y lo dejamos adentro de la bolsa y rehabilitamos al paciente completamente los lentes más modernos ya del 2000 a la fecha empezaron a aparecer lentes multifocales acomodativos que son estos agarraron el lente que teníamos aquí que el lente estaba hecho para ver de lejos el paciente veía otra vez de lejos pero ocupaba lentes para ver de cerquita al bifocal posteriormente les empezaron a poner anillos y esos anillos tenían gradaciones entonces ahí le ponían la gradación de lejos para ver la computadora y para leer entonces no nada más quitábamos la catarata también evitábamos que el paciente volviera a usar lentes también teníamos lentes o tenemos lentes acomodativos que se ponen en lugar del cristalino y que hacían la función del cristalino que es moverse hacia adelante y moverse hacia atrás gracias al músculo que seguía funcionando entonces simulaban el cristalino el enfocar de lejos y de cerca y los lentes fáquicos que son aprovechando el plástico que ya tiene mucho tiempo de investigación que en el ojo no causa daño o molestias se implantaban pero por delante del iris entonces pacientes jóvenes que no eran candidatos a láser se les ponía su graduación y veían también bastante bien y de ahí salió el término de la cirugía facorefractiva faco porque es quitar el cristalino y refractivo porque es también quitar la graduación quitar el uso de los lentes a los pacientes aquí tenemos más o menos lo que estamos platicando de cómo han evolucionado los lentes desde los 40 con el PMMA o polimetilmetacrilato más o menos el material que se utilizaba en el plástico en la segunda guerra mundial hasta los 80 que metimos el silicón después empezó el acrílico todavía en el 2005 llegó el Acrisoft que es acrílico hidrofóbico que hacía que no se opacificara el lente ni la cápsula posterior y además tenía alta definición para que se apreciaran mejor las imágenes más adelante aparecieron los anillos en el 2007 el Restore y ahorita también les pusieron unos puntitos aquí que es un eje para corregir también el astigmatismo en el mismo lente intraocular entonces llegamos a los lentes premium que son los que utilizamos ahorita que generan alta definición que tienen anillos y que tienen corrigen el astigmatismo ¿por qué premium? bueno pues porque ya no son de calidad esférico este es un lente esférico que si se fijan en el centro se ve muy bien pero a las orillas se degenera o se distorsiona la imagen el lente asférico se mantiene perfectamente bien en toda la medida del diámetro del lente y más o menos es la diferencia de cómo veía un paciente implantado de catarata en los 90's veía bien pero algo de aberraciones actualmente ya con la corrección esférica se ve mucho más nítida la imagen y mucho más clara aquí tenemos un paciente de nuestra clínica que le implantamos ya su lente intraocular con los anillos y el paciente bueno pues ya no tiene catarata también ve de cerca y este es un lente que les llamamos fáquicos este es una pacientita de 26 años creo que es familiar incluso de un administrativo aquí del hospital que por una incisión pequeña introducimos este lente y de tener menos 10 de miopía que no era candidata para láser porque la cornea es muy delgada y porque es mucha gradación se les implantaba este lente y ya recuperaron la visión aquí obviamente no retiramos el cristalino por la edad del paciente que es muy joven pero aprovechamos el material como tal que tiene tantos años de investigación y llegamos a esto al año pasado y a este año al 2012 a los restores multifocal tóricos de alta definición que son lentes que obviamente corrigen la catarata que corrigen la miopía y la hipermetropía por medio de los anillos que tienen unos ejes para corregir el estigmatismo que quitan la vista cansada de la presbicia y que tienen el protector de los rayos ultravioleta del sol entonces ya ahorita tenemos una tecnología increíble que nos permite rehabilitar al paciente al 100% y claro nos exige también tener más cuidado a la hora de preparar un paciente para cirugía no nada más hacer una incisión en donde yo se me antoje y meter el lente y quitar la catarata es meter ejes calcular donde va a quedar en base a las curvaturas que tiene el ojo del paciente en base a la graduación al tamaño del ojo en base a dónde va a ser la incisión y todo eso tener un control mayor de cómo va a quedar la graduación después de quitar una catarata que es lo que ya nos exige ahora en los tiempos modernos a los oftalmólogos no nada más quitar la catarata sino que ya no use lentes del paciente todo con la idea bueno de permitir al paciente que siga haciendo su vida que siga viendo de lejos que siga leyendo de cerca desde una simple receta y bueno al mundo exterior todo lo que todo lo que implica manejar ver de noche de día sin ningún problema muchas gracias tengo quisiera ponerles un simulador que les traigo para que vean cómo ve un paciente de catarata y cómo se ve a través de estos lentes no sé si a tiempo todavía y vamos a poner por ejemplo manejar de día así se ve normalmente un paciente que no tiene catarata que no tiene graduación lo normal en la mayoría de los casos el paciente ve muy bien de cerca ve su automóvil ve a lo lejos entonces se me hace que va a estar medio difícil que me ayuden aquí hay una parte si podemos poner el mouse aquí ahí le ponemos en catarata y vamos a poner una catarata moderada mover este cursor al centro ahí está bien sacamos el mouse de ahí así empieza a ver un paciente con catarata empieza a ver borroso todo el mundo y muchas veces así hace su vida igual dejan de manejar dejan de leer empiezan a dejar de hacer cosas vamos a volver a activar este cuadrito entonces nos llega le hacemos una cirugía de catarata digamos que es 1999-2000 y le ponemos un lente Acris of IQ vamos a aplicar aquí arriba a la derecha este y ponemos al mes de operado aquí si el paciente recupera la visión de lejos sigue sin ver de cerquita pero ya el paciente está feliz ya veo ya estoy muy bien igual le decía el doctor bueno pues nada más que hay que poner ahí los lentes bifocales para ver de cerquita ahora que pasa con los lentes modernos vamos a volver a abrir el cuadro ponemos el IQ Restore y bueno también regresa la visión de cerca vamos a volver a abrir el cuadro ¿qué pasa si el paciente además tiene astigmatismo? vamos a picar acá arriba a la izquierda ve bien el paciente o ve bien ya no tiene la catarata pero aún así se ve distorsionado entonces si ponemos el lente el Restore IQ tórico este nos corrige también el astigmatismo entonces digamos que va sabiendo que tiene el paciente además de catarata que eso hasta el paciente nos lo dice doctor tengo catarata porque pues veo bien borroso y ya me dijeron y hasta me veo en el espejo una nube ahí si lo checamos bien si sabemos qué gradación tiene qué medidas tiene si tiene astigmatismo qué tiene le podemos ofrecer el mejor lente y regresarle la visión como veía hace 30 o 40 años entonces yo creo que esto es lo que ahorita es bueno que sepan que existe ya esa tecnología aquí en Monterrey es donde se implantan es donde se implantan es donde se implantan